¡Viva el candidato de Dios! ¡Viva! ¡Viva la patrón de Morón! ¡Viva! ¡Viva la patrón de España! ¡Viva! ¡Viva el 8 de diciembre! ¡Viva! ¡Viva la sonrisa de Dios! ¡Viva! ¡Viva el dogma de fe concesionista! ¡Viva! ¡Viva Morón! ¡Viva! ¡Viva Morón! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! 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 ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por todos ellos, ¿eh? Pero también en línea todos los días cormen de salud y dilución. ¡Todos por igual valiente! ¡Con los abuelos! ¡Viva nuestra patrona! ¡Viva! ¡Viva nuestra familia en línea! ¡Viva! 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 ¡Viva nuestra familia! ¡Viva! ¡Viva nuestra familia! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, tupo! ¡Mierda! Los bancos, los suelos, el suelto barrigo ¡Aguantátele! ¡No, Polivar! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay, qué te Fix! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Planta un montón ¡Gracias! ¡Rabitas! ¡Port auf! ¡Vámonos! ¡Mierda! ¡Noffo! ¡Redurt! ¡Le decisions! ¡Gracias! 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 Aprende usted y yo el primero de nuestras hermanas Herónimas. A rezar por ella. Hoy vamos a rezar por ella. Porque nuestra patrona mande muchas vocaciones. ¡Dos por igual valiente! ¡Viva la Inmaculada! ¡Viva! ¡Viva nuestra patrona! ¡Viva! ¡Viva las hermanas Herónimas! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva la Inmaculada! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! 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 No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.